No sé qué sucedió, pero es muy bien lo mejor, no te digo. No me decías que estabas feliz, si estuviste, no era así, no era así. Hola, hola, soy Iz y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a aprender Alguien Mejor de Dani Luz. Si son nuevos para acá, los invito a suscribirse en la parte de abajo en el botón rojo, activar la campana de notificaciones y así YouTube les va a avisar siempre que suba un nuevo video. También escríbame de abajo en los comentarios de qué otra canción debería ser el tutorial y también regálenme un like, ¿vale? Ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar aprendiéndonos los acordes. Tenemos el primero que es Mi menor. Les dejo la foto por aquí de cómo se hace. Luego sigue Si menor 7 Luego sigue La menor Otra vez Si menor 7 Y por último Re Estos son los acordes que vamos a ocupar en la primera parte con el siguiente ritmo. Listo, este ritmo es. Rasgueo abajo, rasgueo arriba, apago, rasgueo arriba y se vuelve a repetir. Si menor 7 ¿Listo? Entonces tenemos Mi menor Si menor Si menor La menor Si menor Y Re ¿Listo? Estos son los acordes que subamos en esa primera parte. También en esa primera parte hacemos una nota de paso que es Hacemos el Si y hacemos acá el Si bemol Para acá era La menor. ¿Listo? Hacemos Si, Si bemol, La menor. ¿Listo? Luego de eso viene como en la parte del coro seguimos haciendo los mismos acordes y el mismo ritmo hasta que llegamos a un puente donde vamos a hacer La menor 7 Sin tocar nada De hecho ahí suena, es una guitarra en esa parte, entonces hacemos el La menor Todas las cuerdas al aire Mi menor 7 Les dejo la foto por aquí de como se hace La menor otra vez Mi menor 7 Después de eso sigue La menor, Re, Si menor 7 La menor, Re, Mi menor 7 Y aquí volvemos otra vez a la primera parte que ya tienen Lo del Mi menor, Si menor, La menor, Si menor, Re ¿Vale? Vamos a hacer ese pedazo para que lo entiendan mejor Y aquí viene La menor Mi menor 7 La menor Mi menor 7 La menor Re Mi menor Y silencio La menor Re, Re, Mi menor Si vieron esa notica de paso que hace ahí, esperenme, ay, ¿dónde se para eso? Listo Esa notica de paso simplemente hacemos Re, Re bemol, Mi menor Hacemos Con la misma posición de Re la regresamos Re, Re bemol, Mi, Mi menor 7 Y aquí nos seguimos quedando en Mi Para entrar a la parte ya de nuevamente de la estrofa Vamos a hacer ese pedacito para que lo entiendan mejor La menor Re, Re, Re bemol, Mi menor, Mi menor, Si menor Lo mismo que ya tiene Y listo amigos, el resto de la canción se toca exactamente igual, eso sería todo, así que espero poder escuchar sus increíbles versiones en el ukulele Nada, no siento más que tengan momentos súper lindos el resto de su día y díganme de qué otra canción debería ser el tutorial y con gusto se las voy a compartir Chao ¡Gy! 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 Gracias.